Para empezar el día, Zacatecas. Buenos días, martes 15 de diciembre del 2020, momento de la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. El Colegio de Médicos de Zacatecas AC convocó a los gremios de médicos de enfermería, de salud en general y población zacatecana a sumarse a una marcha pacífica que se llevó a cabo la mañana del domingo, misma que inició después de las 11 de la mañana a las afueras del Instituto Politécnico Nacional. Dicha manifestación congregó a más de 100 vehículos y se realizó en defensa de los derechos de la doctora Susana Guadalupe Calvillo Carrillo, médica internista de la unidad COVID en el estado de Durango. Será el próximo miércoles cuando el Consejo Consultivo, encabezado por el gobernador Alejandro Tello y conformado por el sector salud, cámaras empresariales y Colegio de Médicos, ve a conocer las nuevas medidas sanitarias que tendrán vigencia para lo que resta del 2020, a fin de contener los contagios y la mortandad por el COVID-19. Esto lo informó el mandatario estatal. En tanto, Zacatecas continúa con las medidas correspondientes al semáforo rojo epidemiológico que marcó el gobierno federal para esta entidad durante 15 días e inició hace una semana. De la falta de actuación por parte de las autoridades estatales, operadores de taxi tomaron la presidencia municipal de Juchipila desde las primeras horas de lunes, exigiendo una acción inmediata a la problemática de transporte irregular que opera en la demarcación y que ya por años ha generado una afectación al trabajo que realizan quienes cuentan con una concesión certificada. Resaltaron que ya son varias las ocasiones en que se han acercado a las autoridades de la Subsecretaría de Transporte e incluso con el propio gobernador Alejandro Tello Cristerna sin que hasta este momento se haya hecho algo. Se habilitó el albergue para la temporada decembrina en el municipio de Guadalupe, que como cada año se encuentra en las inmediaciones de Protección Civil de la Demarcación. La pandemia por el COVID-19 obligó a las autoridades a cambiar la dinámica, agregando mayor espacio entre las camas y teniendo el equipo necesario para monitorear la oxigenación y temperatura de los ciudadanos que se quedan en el lugar. José Saldívar, alcalde, secretario del Ayuntamiento de Guadalupe, informó que se tiene una capacidad para 60 personas y desde su instalación se han atendido a 17. La mayoría pernocta por solo una noche, desayuna y se va. A raíz de los hechos ocurridos en Jerez, en los que resultó víctima mortal un fotógrafo del ayuntamiento, se abrieron los protocolos de protección a periodistas por parte de organismos estatales y federales de la Fiscalía General de Justicia, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión de Derechos Humanos. Esto implicará el despliegue de medidas de protección a toda aquella persona del gremio y familiares que estén en peligro o bajo amenaza. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas.